Fuí mi amigo, fuí mi amante, te seguí a toda parte, yo soy... ¡Buenas! ¡Buenas! Todas, todas, a tu amigo. Buenas y santas. ¿Santas? ¿Cómo? ¿Santas no hay? Entre semana sí. ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos? Nunca hay santas entre semana. Sí, ya veo, estás tomando cerveza. Bueno, es lo que hay. Sí, bueno, está bien. Miércoles de cerveza. Y ya está. Me encanta. Digo, Ale siempre dice que estamos a un pasito el viernes. A un pasito el viernes siempre digo. Y hoy es un programa de mis programas favoritos. O sea, lo mío es que los jóvenes yo estoy con una manija de la puta madre. Ok, y los otros días, no. No, claro. Los otros días estoy depresiva también, pero ya lo manifesto un poco más, ¿entendés? Claro. A pesar de que es un día especial. Sí. ¿Por qué? Totalmente. ¿Por qué? Vos sabés que hoy no me quise lavar el pelo, me puse una gorra. ¿Y qué tiene? Y nada, y no me gusta cómo lo tengo, me lo tendré que haber lavado. No está tan mal. No, ya sé, pero me lo lavé porque lo tenía lindo. No, no está mal. No me lo lavé porque lo tenía lindo. El tema es que vos cuando te lo ves lindo, capaz que es temprano. Después pasan las horas y ya se te va engrasando. Pero fue hace un rato, fue hace un rato cuando me bañé. Igual no está mal. ¿Sabés lo que tenés que comprar? Shampoo en seco. Sí. Sirve. Es que hay mucha gente que lo usa y, ¿viste? Bueno, antes usaba el talco. Eso. Y por eso, hace poco lo intenté aplicar y mi padre me miró y me dice, ¿qué tenés que hacer en la cabeza? Estés todo blanco. Deja quieto, no hay chance. Acá pone Fabri Genio y Cam's. Hola, bombón. Distintos puntitos. No sé por qué. Distintos puntitos. José Luis, ¿qué andás loco? José Luis, antes me querías más a mí. ¿Qué pasó? Buenas, Rufino. Julián. ¿Quién es Julián? Julián no está más. No. Julián no está. Julián se fue. Superalo. Rufino, hay que superar. Hay que seguir la vida. Se sigue. Nadie es irreparazable. Claro que sí. ¿Qué dijiste Fabri? Get over it. Get over it. Ah, no había temido. Yo dije, ¿qué habla? Amar. No, está perfecto. Pensé que me ibas a cuestionar el inglés. Pará, ¿esa que está ahí es de la de la cita? Es real. ¡Opa! Ay, 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 ay. Se destila amor ya. No, muy idiosa. En este lugar. ¿Re alta? Ah, no, porque hoy tenemos. No, no, es que estar. ¿Aguantar la cita? O sea, yo dije que era un día especial por eso. ¿Qué pasó? 50 veces lo dijimos. ¿Estás media perdida? Sí, me perdí un poquito. ¿Por qué estás distraída? No sé, me distraen por acá. Ya arranca a botear, ¿viste? W. ¿Guarda bonitos? Che, qué buenos que están los clips que hizo Leti hoy. Ah, sí. Estén atentos a nuestros redes. Porque se vienen cositas. Pato, ¿cuándo van a subir los reels nuestros? ¿Cuándo se suben los reels? ¿Ahora? Perfecto, hermoso. Porque vayan después a nuestras redes. Arroba Aguantala Toma, arroba Bueno TV. Síganos también en TikTok, que estamos ahí. No, hoy tenemos que aguantar la cita, que se vienen cosas. ¿Qué pasa? Kenchis. A un gorro. Están más ansiosas que nosotros. Está ansiosa. Porque hoy es un día especial, no solo por aguantar la cita, sino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo voy a decir algo. Ayer fue el día de pedir suscriptores. Sí, sí. Y cuando yo me fui, llegamos a unos, me fijé y habíamos llegado a unos 40 suscriptores, algo así. O sea, más de los que habíamos llegado acá. 40. 40 suscriptores. Me gusta ese número. ¿Por qué te gusta ese número, Cam? Contame. Reorgánico. ¿Eh? Reorgánico esto, nada. A mí me gusta, lo pensé hoy en la ducha. Pero es verdad. Te imagino, a ver, jugada de marketing para lo que vamos a decir al chivo hoy. No, pero es verdad. Es una coincidencia. Es una coincidencia y linda coincidencia. Sí, la verdad. Muy linda. Hoy, McDonald's cumple 40 años. Chicos, con sus preciosos McNuggets. Ay, qué rico. O sea, entiendo que esa preciosura hoy cumple 40 años. Aplauso, aplauso para los McNuggets. Y aplauso para el pollo. Papá. Alguien se levantó y dijo, creemos esto, ¿entendés? O sea, es la mejor invención del hombre después de la mujer. Vos sabés que me genera un sentimiento tan lindo. What a feeling me genera. Ah, casualidad. Qué pelotón. No nos van a contratar más. No, pero se celebra estos 40 años con unas nuevas salsas. ¿Con cuáles? ¿Con cuáles, Cam? Yo les digo, la Honey Mustard y la Spicy. Ay, qué rico. No, no, mirá. Me da un poco miedo la Spicy un poco. Ay, cómo queda. Porque yo no sé si lo tolero. Fuera de joda. Tipo, me encantan las nuggets. Para mí lo que tiene que pensar las nuggets es que vos las pones en el medio y vas tipo. Son perfectas, boludo. Pero es lo que tengo. En el grupo, bueno, igual a veces viste que tenés que estar atento porque la rapieja es la que como, claro. Agarraste una y después quedan tres. Pero que son el snack perfecto para picar, para dipear, para todo, en cualquier lado, en cualquier momento. Me da tipo picnic, viste, como juntada. Sí, re. No sé, siento que te pedís una burger, lo que sea, y unas nuggets para compartir. ¿Qué cosa? No, además, estás estudiando. ¿Eh? Estás estudiando. Te deprimís, no querés más, unos nuggets. O estás mirando una serie. Estás por salir a bailar. Estás por salir a bailar. ¡Uy, tengo nada! No, o sea. Antes de ir a bailar como nuggets de McDonald's. Chicos, chicos. ¡No, qué rico! No, no, no. No, no está bien. ¡Miren acá! La nueva Honey Mustard. Aderezo a base de mostaza y miel. Que no llego. Voy a probar esto. Ay, cómo queda. Igual me da un poco de miedo. Y la barbacoa no puede no estar. No, no. ¿Por qué te da miedo? ¿Por si te decepcionás o algo? Para mí es imposible. No, no, no. Esto es increíble. Y acá está la picante. Vamos a invitar a todo el personal de abuelo. Esto sí, te da miedo. Tiene la picante. Manga de giles. Cómense la hamburguesa a ustedes. Aguantela a nadie. No, no, no. Sabor cayena. Ojo con esto. ¿Y amor? ¿Sabor qué? Cayena. A ver, vamos a abrir. ¿Sabor ballena? Ballena no. Cayena. No, 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 no. Chicos. Esto es el mejor invento del mundo. Qué bien que nos mandaron la barbecue, boluda. Porque las naves de McDonald's sin barbecue para mí no son naves de McDonald's. Ay, qué rico. Ay, miren. Re tierna. No, no. Quiero todo eso por en el chat. Vengan. Bueno. Vengan a comer. Acá están las barbacoas, la Honey Master de nuevo, que es la nueva. Está como caliente la salsa. Y bueno, porque venían al helado. Vamos a probar la picante. Dale, dale, dale. A mí. ¿Querés probar? ¿No te animás? A ver. Capaz que no te da. Voy a mojar la naves. A ver esto. A ver. En vez de mojar el bizcocho, voy a mojar la naves. Se huele intenso. A ver. Me encanta. Me encanta lo dulce con el pollo. Vamos a probar la picante. Tengo un poco de miedo, pero bueno. No, pero esa es la barba, qué boludo, qué picante. Es la picante. Eso, que ya está la chica de la cita y está deseando probar. No, no, pero es solo para los conductores. No. No, chicos, esto está intenso. La chica de la cita vino a comer hombre, no a comer nuggets. Está picante, sí. ¿La otra es agridulce? Está rica. A ver, pásame la Honey Master. ¿Es esta, no? Sí. A ver, yo quiero probar la picante. Miren la textura. ¿Dónde? Es tremendo. A ver. A ver. Miren. Miren esto. ¡Fua! Está picante, sí, ¿eh? Está picante. ¡Mmm! Huele muy rico. No, no, qué rico. ¡Ah! ¡Fua! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No, no, qué rico. Muy buena. Van Gogh la Honey Master. Es la que más me gustó, creo, ¿eh? Esta es increíble. Recomendadísima. Bueno. 100%. ¿Querés probarla? Y vos me decís... ¡Bienvenida! Pará. Por si suponías. Por si suponías, él es lo que te... No da. Está preparada, suponías. Y bueno, que suponía con un saborcito picante en la boquita. ¡Mmm! Bien servida. La picante es esta, Pato. ¿La picante? Sí, aquella. ¿No querés probar ni un poquitito? O sea, unos nuggets no se le niegan a nadie. No, no, gracias. Prueben, chicos, que está rico. ¿Dónde está Buzz Moore, que rompió las pelotas? No, no. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Nugget, querés? ¿Quién abrió barbacoa? ¿Comía salsita, bebé? ¿Picante? No, no, no. La barbacoa la voy a abrir porque es inevitable no abrir la barbacoa, chicos. Es la mejor salsa de McDonald's. ¿Vos sabés que sí? Ay, qué vergüenza. ¿Por qué? ¿Te tenés vergüenza? Estoy temblando. No, no. Bueno. ¿Vos te das cuenta que estamos comiendo en vivo? O sea, te das cuenta lo que lo tuvimos. Bueno, chicos, igual, esperen. Estamos acostumbrados. ¿Teníamos cupones, o no? Es verdad. ¿Ah, no? Sí, 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 tenemos 40% de descuento. Claro, Placo, al final vinimos solo a comer. Vamos a hacer el chivo bien. No, pero estamos haciendo bien. Lo que pasa es que estamos disfrutando. Sí. ¿Qué era la idea, o no? Totalmente. Que no me deja la suya. No, no, gente. Esto es lo mejor que me pasa en la vida. Además, le dije a mi madre, me dijo, ah, bueno, cenas eso y me liberás de la comida. Si me querés. Pidiendo por la app. Sí. Claro, pidiendo por la app, tenés un, ¿cuánto off? 40%. 40. Porque hoy 40 es nuestro número. Recuerden. O pedí y retirá. Sí, exactamente. Tenemos un 40% de descuento. Y nada, ¿qué nos vas a decir, Dani? Yo lo que quiero decir es que está el chico afuera. ¡No! Así que vamos a tener que taparle los ojos a la chica de la cita porque va a entrar él. ¿Estás nerviosa? Estoy nerviosa. Está, pero es como una cita normal. O sea, es mucho rostro para mí estar acá. ¿Sí? ¿En serio? No sé por qué me parecés conocida. Yo también siento que te conozco a algún lado. ¿Estás en las redes? No. ¿No? ¿Estás en las redes? Capaz que sí. Hoy en día está todo el mundo en las redes. No, no. ¿No tenés Instagram? Tengo Instagram. Y bueno, estás en las redes. Está, pero tampoco soy famosa. Está, pero no. Me acerco, me acerco. Nadie acá es famoso. Ay, pero acá hablo muy fuerte. Capaz que... No, yo también hablo muy fuerte y es la idea, ¿eh? Data. Confía. Pará, ¿cuántos años tenés? 18. 18. Pensé que era más grande. No, pero es más grande. Tenés que dar. ¿No lo ves al chico? Vamos, mientras vamos a darle la entrada al chico, al citero. Salud, chico. Los tapabajos de Mac también. Y los tapabajos de Mac. O sea, hoy estamos muy preparados. Salud por McDonald's. Salud. Pará. Salud. Por McDonald's, por los 40 años de las McNuggets. Sí, muy rico. Por aguantar a Toma también. También. Aguantá la Nugget. Hermoso, aguantá la Nugget. Qué lindo. Aguantá las salsas. Siempre aguanté a McDonald's. No se pueden perder nada de esto. La verdad es riquísimo. Estoy para aprovechar que ella tiene los ojos tapados. Ahora cuando entre él, cuando entre el citero. Decime. Que le hagan un testeo a ella de qué salsa le están haciendo probar. Estoy. Es que ella dijo que no quería probarlas. No, no quiero. ¿Por qué? Porque dice que si chuponea. No, no dije. Dale, dijiste, sí. Vení vos, pasito. Te lo hacemos a vos. Dale. Pará, yo lo hago si quieren. Se lo hacemos a él y a ella. No, pero vos ya probaste las tres. Pero yo te puedo decir cuál es cuál. Loca, no es todo sobre vos. No, es que no es todo sobre mí. Quiero seguir comiendo. Ahí está el tema. Pero yo no veo dónde está el micrófono. Está ahí. Ahí va. Pará, igual. Claro, no hables porque si no, no queremos ni que escuche tu voz. Nada. Pará, ¿habías visto alguno de los programas? Sí, he visto. ¿Estás suscriptada? Estoy suscriptada. ¿Nos ves? He visto algunos videos. Ah. Muy bien. No todos. Me gusta que sea sin serie. Sí, sí, van con la sinceridad. Yo la estoy pasando tan bien, gurises. Ay, sí, yo estoy como disfrutando todo. Es como que yo la estoy pasando rato. Sí, es como un orden extraño. Casi siempre arrancamos más concentrados en vos. Hoy en día estamos en las nuggets. Sacás. Pero bueno, ya va cambiando. No, está bien, la cambiante de todo. Ahí llegó. Ay, 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 que no se caiga. No hable. ¿Qué andás? Ay, no sé si quiero más naga o me lo quiero comer a él. Chicos, te vas a escuchar lo que acaba de decir. No da, no da. No, ¿por qué no da? No da. Porque no da. Está la citera enfrente tuyo. Bueno, pero si la citera... Ah, más te lo dijo. No hay problema. Yo solo quiero decir que el amigo le habla a Ale. ¿No? Sí. ¿No te diste cuenta quién es el amigo? No. Acá vamos a deschavar las cosas. El amigo le dijo a Ale que tiene una muy linda sonrisa. Y es el que vino a la cita. Anterior. No. O sea, hoy hay doble chape porque capaz tiene esta chuponeada más vos también. No, que comí. ¿Qué tiene? ¿Ya fue? Ya chuponeo con nada. Chicos, ¿tienen a ella? Pobre, con los ojos tapados todavía. Ay. ¿Me la puedo sacar? Sí, sí. Estaba porque se sentía raro. Pero no, no, no. Estamos muy concentrados en la comida. Capaz que lo dejamos un poco y después lo comemos. Hablá por vos, yo puedo comer y hablar. Pero vos estás así hablando. O si no comemos y después hacemos el programa. Yo voy a dejar mi comida acá y le voy a dejar toda la atención que ella se merece porque me parece lo más justo. Pará, nombre, apellido, ¿dónde sos? Rocío Peña, soy del interior, soy de Cerro Chato. Cerro Chato, muy bien. Pero estás viviendo acá. Me vine este año para acá estudiar en marzo. ¿Qué estás estudiando? Trabajo social en la Facultad de Ciencia Social. Ay, qué divertido. Me voy a repintar. Ponele. No. ¿Por qué no? Mucha lectura. ¿Y no te gusta leer? No, sí. Te tiene que gustar leer para estar ahí, pero está. Pero es un trabajo re lindo, ¿no? Sí, es lindo. Como mucha empatía, se requiere mucho. Sí, sí. O sea, me parece mucha valentía, mucha fuerza porque son situaciones medio tipo... Sí, pero es lindo. Si te gusta, es lindo. Obvio. Pará, ¿y lo estás disfrutando? Sí, por ahora sí. ¿Estás en primer año? Sí, estoy en primero. Además, tipo, es más curso introductorio, no sé. Bien. ¿Y estás? ¿Qué horario haces? De mañana. ¿Y después estás al pedo? Siempre. ¿No laburás? No tenés ninguna actividad más. No, no laburo y no, por ahora no he encontrado nada para hacer. Pero ¿te gusta, por ejemplo, cantar, bailar? O sea, pero no como para... yo qué sé. No, no, pero algo que te guste, tipo. O sea, me gustaría arrancar el gimnasio, pero constancia cero. Ah, sí, suele pasar, no te preocupes. Sáme, me pasa lo mismo. Yo no podría arrancar por eso mismo, porque creo que iría un día y ya está. Claro, yo me pasaría lo mismo. Y pagaría el pedo, así que no. Pará, ¿y en el correo del día qué haces? ¿Mirás YouTube, películas? No, o sea, como madrugo me levanto a seis y media, trato de pegar una siestita y está, después estudio, me pongo a hacer algo más. ¿Estudian mucho? Ahora que siguen los parciales, no queda de otra. Hay que encarar, brother. ¿Y sabes juntarte con tus amigos y eso? Pasa que, tipo, la mayoría de mis amigas están, se quedaron en mi pueblo, están estudiando en otros departamentos y acá estoy como... ¿En otros departamentos, por ejemplo? Cerro Largo, 33, y está por ahí. ¿Ahí las extrañas? Sí, obvio. No. No, pero... No, boludo, pero capaz que, no sé, yo conozco pila de gente que es del interior y, o sea, tienen muchos amigos y no los ve nunca y no... Bueno, no, pero es extraño. No siento nada. ¿Pero vas mucho para ser chato? Fui el fin de pasado, había fiesta, y fui el otro, y ahora está, en junio no voy porque tengo que ir con parciales, no sé, se complica. Sí, está ahí más complicado. Pero trato de ir, no sé, cada dos semanas, tres. ¿Cuánto es de viaje? Eso te iba a preguntar. Son como cuatro horitas. Ah, está, tranqui igual. Sí. Sí, pero me mata el viaje. ¿Cómo estás? ¿Pero no te dormís? No, no puedo dormirme mientras viajo. ¿No? No. ¿Cómo que no? No, te juro, se me recomplica. No logro cómodo. Ah, bueno. Igual, a ver, yo entiendo también que es complicado acomodarse en esos asientos, pero está, llega un momento. Pero son re incómodos. Yo también. Bobby, tres centímetros, hija, puta. Claro. Que deja para los altos. Claro, no, a mí después me quedan oliendo las piernas. Está bueno, bien. ¿Cuánto medís? Uno, setenta y cinco. Setenta y cinco. Es más alta que yo. Bien. Che, pará. Y qué onda el amor en tu vida? Eso. No, o sea, no tengo, salgo con algún otro pibe, pero tranqui. Yo un geo. ¿Alguna vez tuviste novio? No, no he tenido novio. ¿No? En eso estoy cero kilómetros. Mi Dios, que te lo amo. Bien ahí. Me gusta o me gusta. A estrenar. A estrenar, literal. Sí. ¿Es algo que te preocupa o ya fue? Tipo, llegará cuando llega. O sea, me dan ganas de noviazgo, pero siento que hoy en día están todos para la joda. O sea, me gustaría, pero está. A ver, también es una edad. Si llega, llega. Bien, no lo estás buscando. Si te sorprende, sorprende. ¿Y te gustan más grandes o más chicos? No, más grandes, más grandes. ¿Cuánto más grandes? No, o sea, no tengo una edad máxima, pero mínima sí, tipo 18. Está, y sí. Ah, y lo ideal. Bien. ¿Y vos tenés 19, dijiste? 18. Ah, 18. ¿De qué signo sos? Pisis. ¿Te gusta la astrología? De febrero. Me gusta, pero no es algo que... ¿Condiciones? Si es Tauro, corro. Ah, listo. Vasco. Si es Tauro, corro, así de una. Vamos a tener que preguntarle al designo. A la gente. Si es Tauro, la puertita anda allí. Ni te lo ofreciendo, ni te doy la chance. Sí, quedamos comiendo nuggets. Obvio. Pará, pero con qué, malas experiencias. Sí, malas experiencias. A ver, contame alguna. Siento que los, tipo, los Tauro son muy carita buena y después te hacen mierda. Gracias. Eh, sí, son bravos los Tauro. Son bravos. Yo no, 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 me chupan huevos. No, vos te vinculás con cualquiera. Vos te vinculás con cualquiera. O sea, en el signo, sí, yo soy Scorpio. Yo soy Aries. Yo como que solo le doy pelota a los Scorpio, tipo, o sea, el signo Scorpio en realidad. No, no, no pensé que ibas a ser Scorpio, en serio. ¿En serio? Sí, porque no me conocés de verdad, chamullero, querida. Porque somos de los buenos. Ay, mirá, vos te llamas Scorpio. Claro, eres de los buenos. ¿Vos también sos de Scorpio? Ay, mirá, todos son de Scorpio. Facu, ¿vos qué sos? Cáncer. Cáncer. ¿No ves que somos los más idiotas del canal? Ay, parece re tierno, eh. Facu es lo más. El cáncer, sí. Facu es lo más, no, no sé lo que es. Yo soy de Libra, por ejemplo. Lo conocí hoy, ah. Sí, me hace cara. No, Facu era de mis técnicos favoritos, lo que pasa es que jode venir. Ah. Ah, ah, se reveló. Están con los de arriba y está. Yo no los veo más. Así que ahora están ellos. O sea, yo estoy con la trieja y vos estás con Facu, básicamente. 100%, 100%. Le voy a decir, a mí no me gusta meterme en parejas. No, ¿eh? A mí no me gusta meterme en parejas. A mí sí. Te lo sé por eso. Y tengo varios ejemplos. Yo sé por eso. No solo el de acá. No, no. Pero no entremos en eso. Hola, contame algo más de vos. Acá dice que, tipo, te la baja, que se chamullen a todas y todos. Ay, sí. O sea, que sean demasiado gatos. Demasiado gatos. O sea, me pasa incluso que hay algunos que se chamullen a mis amigas. No, no. O sea, eso la re baja. Pero eso para mí es una red flag enorme. ¿Enorme? Yo no puedo vincularme con la persona. Sí, no, no. No da. Después, no sé. No me gusta, por ejemplo, que sean cortantes o que no saquen tema. Por ejemplo, que inicien la charla de ellos y después no saquen tema. Yo soy demasiado conversadora, la pasa. O sea, el silencio incómodo te... ¿Y si es incómodo? Bueno, está, el silencio te da incomodidad, perdón. No, si es un silencio bien, está, pero... Si no, una paja. Sí, una paja. Además, con gente y te has incomodado, tipo, dijiste, pa, qué mierda estoy haciendo acá. Sí, como decís, pa, qué paja, no hace nada. Claro, no avanza. Claro. ¿Para vos sos de hablar mucho? Claro, soy demasiado conversadora. No sé, necesito a la otra persona. Sí, también. ¿Y el tema del humor? No, soy... Pa, mi amigo tienen que opinar ahí. Yo me considero a veces graciosa. Pará, pero pusiste que estabas acá hoy. Sí, le comenté a varios amigos, a la Facu, a todos. Y me dicen, te re bebo, no sé qué, una vergüenza. Sí, papá. ¿Pero por qué vergüenza? Pa, mi estás arpado. No, pero yo qué sé. Me encanta, o sea, me encanta que te hayas enterado. ¿Que nos seguiste en las redes y te enteraste o cómo fue? No, seguí a una persona que vino acá y después lo arranqué a seguir a ustedes. No importa. No, no, no. Quiero saber. No, no, no. ¿Un choco? No. Ah. ¿Pero vino a aguantar la cita o vino acá? A aguantar la cita. Ok, bien. Y está, después lo seguí, me pareció buena la idea y le decía a mis amigas, ay, ¿me animo o no me animo? Y digo, está, ya fue. Bien. Bueno, bien. Para mí hiciste hermoso. Para mí porque, ¿has probado Tinder y esas cosas? Tengo Tinder. Ah, ¿tenés actualmente? Tengo. ¿Y te funciona? Sí, he salido con algunos. No, pero más bien. ¿Sí? Solo hombres. Sí, sí, solo hombres. Siento que sos chiquita, güey. Es como que no sé. Me da como cosita. Tienes cara de nenita. Tienes cara de nenita. Claro, claro. Pero, sí. Claro, eso no define nada. No, no, no. Ni en pedo. Pará, ¿sabes salir a bailar? No, acá no salgo porque, como te digo, no tengo a mis amigas. No sé, conmigo voy a salir de más. Pero en la facultad no te hiciste ninguna amiga. Claro, eso. No, pero la mayoría se van, tipo, por los fines para sus pueblos y demás. No sé. Claro. Es brava. Bueno, ¿podés invitar a tus amigos al Cerro Chat? A mover el bote. Sí, no. No, pero en Cerro Chat no hay. O sea, Cerro Chat es un pueblo, le pasa a chiquitos. No sé, hay baile cada mil. Ahora había baile de raíz. No creo que sepan lo que es un raíz. No. No, raíz. Te quiero, raíz. No, raíz. ¿Cómo me va? He tenido que explicar muchas veces, pero es algo así como una maratón a caballo. ¿Un maratón a caballo? Te la tiro así porque así me la tiran los de acá cuando explico. Hermoso. Vamos a Cerro Chat. No, yo no me subo un caballo ni un pedo. Ay, yo sí. Pero no te tenés que subir vos. Vos ves correr a las personas. Dale. Ah. Y es una fiesta, o sea, dura de viernes al domingo, el viernes hay baile, el sábado hay baile. Es increíble. O sea, estoy bailando y veo a los caballos correr. No. Ojalá. Estaría bueno, ¿no? Ah, vos eres del Ministerio Cultural, Cerro Chat. Dale, dale, tirate. No, 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 no. Fabri, estás divino, pero me das repato. Qué lástima. ¿Qué son ese tipo de comentarios con Rufino? Cada uno acá es especial y cada uno tiene su personalidad y es lindo a su manera. Así que bloqueo tu comentario. Acá ponen, buenas para todos. Soy la amiga que estudia en Cerro Largo, Juliet. Juliet. Hola, Juliet. Te mandamos un beso, gracias por comparte. Ojalá se suscriban todos los que están mirándonos y que no nos conocen, no están suscriptos. Acá Backfly pone, ¿cómo están? Acá estamos divinos. Estamos arrancando. Recién llegás perfecto para aguantar la cita. Estamos hablando con Rocío. Y nada, o sea, encararías una situación cita con este chico si te gusta. Sí, la veo con ganas. Sí, 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 me gusta el chiquilín. Está predispuesta, está predispuesta. Bien, bien. ¿Para qué estás buscando? A ver, tiene que ser más alto que yo. Es complicado porque, está, yo, como te digo, soy alta. Soy alta, pero tiene que ser más alto. Bien. Me gustan los castaños rubios, o sea, da, hay excepciones, me gustan el otro malo hecho, pero la mayoría sí. O que tengan ojos claros, tipo, me la sube. Bien. Y después, tipo, no sé, que sea charlatán, como te digo, que me haga reír, algo esencial. Importante. Y que sea atento, qué sé yo. Yo tengo una pregunta. A ver. Porque en realidad nunca la hicimos y, ¿cómo manejás el tema de ponerle las mentiras? O sea. Odio ni me mientan. O sea, pero una mentira grave es mentira en todo tipo de relaciones, pero una mentirita piadosa. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Ay, yo qué sé. No, dale un ejemplo, porque así Rocío sabe. Está, pero una mentirita, que sí, o sea, que es mentira, pero tampoco es tan grave. A mí me ocultás algo, por muy bobo que sea, por algo me lo estás ocultando. A ver, si te dice, hoy no puedo salir porque me voy a juntar con mis amigos. Y al final es mentira, no se va a juntar con los amigos, simplemente no te quiso decir que no tenías ganas de juntarse. No, eso es una mentira, no es una mentirita piadosa. Pero para mí no es grave. Pero esa es más piadosa que, por ejemplo, me acaba de dormir y sale, ponele. Exacto. Para mí más piadosa que esa. Obvio. Ah, pero igual, o sea, te encaja que se van a juntar con los amigos. Obvio, decime la verdad. Si no, decime, no tenés ganas y listo. Claro, 100%. Para ir hablando de eso, ¿te la baja que salga a bailar? No. No me molesta que salga con amigos ni nada. ¿Que tenga amigas? Tampoco. O sea, yo considero, yo por ejemplo, tengo amigos varones y considero que son amigos, son amigos. Claro. Así que, tipo, tampoco le diría, no, dejá de tener amigas, que capaz me diría lo mismo. Para mí son amigos. No, eso es cualquiera. O sea, nadie te puede... No, no te puede... En eso no me jodo. Y tampoco que salga, yo qué sé. Bien. ¿Celos? Soy celosa. O sea... Ah, no, 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 no. Soy celosa, pero no sé. Tóxica, no. O sea, pasa que hay gente que, tipo, te hace ponerte celosa porque te hace sentir insegura. Sí, eso seguro. Eso seguro. Pero que buscás, tipo, cositas como... Sí. Buscás. Un poquito tóxica soy. Ah, está. O sea, sos celosa, tipo tóxica. O sea, no tanto. O sea, yo no lo demuestro. Capaz me pongo celosa y te la sigo ahí re bien, pero por dentro estoy muriendo celo. Ah, eso igual... Celóxica. Celóxica. Mejor igual que no lo... O sea... No, dentro de todo está mal. No, depende, depende, depende. A mí todo a su grado, claramente, buscando un equilibrio. Sí, no, obvio. Si es algo demasiado grande, sí, tenés que decirlo porque te empiezas a joder. Así, obvio. Pará, ¿hacés terapia? Y ahora fui la psicóloga hace dos años. O sea, dos años, hace un año con el E. Y está, me rayo de pila. Pará, ¿y sos de hablar mucho de tus sentimientos? ¿Te interesa que la otra persona te lo comparta o...? Depende, tipo, la confianza con la persona. Y si se da para hablar, yo qué sé. Si entro confianza, lo digo. Está bien. Respuestas claras y consistentes. Me parece perfecto. ¿Y relación abierta? Y en pedo. Bueno, había dos. Dios, patria y familia. Sí, sí. Y una pregunta, ¿cuál sería, tipo, tu cita perfecta, por así decirlo? La pensé, vi el otro video y la pensé. Porque todos dicen salir a tomar algo y salir a tomar mate. Y para mí, yo pienso lo mismo. ¿Por qué? Nadie tiene una cita distinta, original. ¿Pero qué sería algo distinto? Vino y cerámica. ¡Ay, re va! Eso es muy TikTok. Eso es muy TikTok. Muy lesbiana tiktokera. Me pongo el tucito, una gariposa y voy a tomar unos vinitos con las chicas. Ay, no, pero yo re tenía ganas de ir a eso. O sea, no está mal, obviamente. Pero no para una cita con alguien, creo yo. Capaz iría con amigas. No, me va a parecer divertido. O sea, capaz que no una primera cita. Claro. Pero una cita, pónle a grafitear algo. ¿A grafitear algo? Sí. ¿Y están en la primera cita? Sí. ¿Soy garche en primera cita? Sí. ¡Claro! ¿Y eso qué pasó ahí? No, no, ¿sabés qué? Me conflictúo un poco. Perdón por pausar. Porque vos no te quedás nunca acá. Y hoy que hay comida, estás muy cómoda. ¿Vos sabés qué estoy haciendo? ¿Qué? ¿Acá? ¿Qué? ¿Pero vos sabés? ¿Qué? Entonces cerrar el roto. No, pero me parece como una coincidencia muy grande que hoy que vienen nuestros amigos de McDonald's decías quedarte. Y todos los días te vayas siete y media. Acá el productor me dijo que podía. Está, el productor. Y es nuestro jefe, así que... Ya está. Vos callate, mamona. Canguro Rengo, esta salta al costado. ¡Eso! Ah, ya me va cayendo bien. Me gusta, me gusta. La realidad es que tengo una cita y tengo que hacer tiempo. ¿En serio tenés una cita? Sí. ¿Hoy el día de aguantar la cita? Sí. ¿Se te vio a Mika? ¡Oh, Mika la pone! Ya veo a Mika así con el aliento a Barba. ¡Oh, Mika la pone! ¡Oh, Mika la pone! De las nubes. ¡Honey Monster! No, no, no. Acá ponen, es increíble, pero hay gente duplicando mi cuenta y haciéndose pasar por mí, dicen McFly. ¿Es en serio? ¿No puedo creer? No puedo creerlo. Estoy frozen. No puedo creer. No, no, no. Estoy frozen. Es un montón eso. Pará, Rocío, quiero saber más. Mucho más. ¿Qué rico? Tienes sexo en la primera cita, ¿no? No, sí. ¿Qué dijo? Que quedó el pasar que tenés sexo en la primera cita. No la pongas incómoda, productor. Pero pará, ¿es con todos o sí se da? No, sí se da. Bueno, pero capaz que dice, está de menos, la pasé horrible, pero bueno, ya está. Ay, no. Vayamos pa' delante. No. ¿Cuánto te abrí de piernas? ¿Cuándo fue la última vez que cogiste? Pa, no sé qué, el lunes. ¿El lunes? No, está re bien. ¿Con alguien de dónde? Yo el lunes del año pasado. Mirá la Rocío, ojo con eso. Ojo con eso. ¿Dijiste acá? ¿Sos de Peñarol? Soy de Peñarol. Tiene que ser de Peñarol. ¿Ah, sí? No, pero capaz que lo, con el clásico, capaz que lo pelearía mucho. ¿Sos peleadora? Soy jodona. ¿Y no te gusta ese chamucho como peleador? Sí, pero con el fútbol hay gente que es más, tipo, más hincha y capaz le molestaría que lo esté jodiendo. Hay mucha gente que ha venido acá y dice eso, como que no le gustaría que le griten los goles. Claro, no. Yo, por ejemplo, no tengo a mi padre y mi hermano y le grito los goles y terminan mal. Pero igual es tu padre y tu hermano. Obvio, pero un pibe le llego a gritar un gol, si es muy fanático, ahí está la puerta. Claro. Claro. Muy bien. ¿Irías, tipo, a la cancha en una primera cita? Me gustaría. Sí. Ah, está buena, ¿eh? Está buena. ¿Viste? Cita nueva. Es decir, primero vamos a la cancha y después venía mi concha. ¡Ay! Había que no hay lugar de qué signo es él y de qué equipo es él. No, la concha es tremenda. ¿Te salió de vos? ¿Qué estoy diciendo? Concha, concha, concha. ¡Ah, está! No se da bien ni cuenta él, así que no te preocupes. Pará, ¿tenemos algún amigo de él para que hable con Ro y le haga alguna pregunta, productor? Y capaz que... Perfecto. Y capaz que qué. ¿El amigo? No, pero... Está copado, está copado. Pero le gusta el amigo si se hablan. ¡Alexandra! Le va cambiando. Acá ponen Ro es tóxica, sí. ¿Quién puso eso? ¡Opa, opa! ¿Qué andas? ¡Cabeza! Mirá quién volvió. ¿Cómo están? Te extrañamos. Pará, ¿qué pensás de lo que ves? Nuestra amiga Ro, no le digas a tu amigo cómo se llama, pero qué pensás para tu amigo. Bien, bien. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Apá! Pará, una pregunta. A ver, ¿qué va a decir? Ay, 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 ay. No, nada, nada. No, dale. Nada, dale, decilo, preguntá. Te hacía la rica, ¿no? No, no, nada. No quiero preguntar una pregunta a vos. No, vos decís. Dale, dale. Si el amigo es más como el estilo de él. ¿Es como tu estilo? No, 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 no. ¿En qué sentido? ¿El estilo cómo? ¿Tipo vestimenta, así? Sí, además. No, no, no. Ah. Ah, me quedo tranquila, entonces. No, no, es por eso. Es porque tengo un estilo. Yo, por ejemplo, soy tipo del interior y me gustan más. Ah, tipo. ¿Gaucho? No, Gachito está más lindo. Pero, pará, no buscaba a un Gachito. Pero, claro. Lo Gachito está más lindo. Bueno, bro, ¿qué buscás? Vamos para la cancha. Pero, ahí no. Pero, tipo, Turrito, por él, como que ya no. ¿Turrito te acabo de decir? Ojo con eso. Dijo, Turrito ya no me gusta. No. Y ahora que te hace la divina. ¿Vos qué te sentís? ¿Sentís que te estiro de Turrito? Sí. Sí, tirando un poco ahí. Es tirando Turrito. Claro, sí. Es tirando Turrito. No, no. No, bien. O sea, no es feo. Pero tirando Turrito. Está, pero no te gusta, entonces. Pero tengo que ver al amigo yo. Ah, no, no, no. Pero Turrito, ¿qué nivel? Turrito bien o Turrito que lo ves con la casa y cruzas. Es verdad. No podemos preguntar información. Él, vos le tenés que preguntar a Rocío todo lo que quieras hablar de ella. La da sobre ella para saber, tipo, qué le interesaría a tu amigo, ¿entendés? Callate la boca, vos. Vos, arrancá. Es tu momento. La primera pregunta creo que sería que nos estuvimos hablando previo a venir. ¿De qué cuadro es? Piñerol. Bien. A ver, ¿alguna pregunta que podamos hacer a Rocío para hacerle pie? ¿Eh? Para hacerle pie. Ah, ¿solo esta pregunta trajiste? No, yo pensé que me iba a preguntar esta sobre ella. Ah, claro. Pero, ¿por qué no puede haber un intercambio? Y porque contás cosas. Claro, pero pará. ¿Qué pasa si hacemos el intercambio que no se revele mucha información? Y no, porque ya hace mensajes, ya va a ir ahí. No tengo idea. Que se empieza a generar la idea. Se empieza a generar ella la idea de si le gusta o no le gusta y en realidad es cita ciegas. Claro, ya. Si no, cuando se sienten acá y le pregunten, ¿cómo te imaginas que está vestido? Va a describir lo que es. Y mirá, gorrita para el costado. No, ¿no te entendés? Claro, no puede, no puede. Pará. ¿Qué le podemos preguntar entonces a Rocío? Dale. Él tiene que tirar las preguntas. ¿Qué pregunta? ¿Te metió la pregunta? Yo pregunté pila de cosas. Yo también pregunté pila de cosas. Yo quiero saber si, o sea, yo, si estudia, trabaja, qué hace por su vida. ¿Qué hace por su vida? ¿Qué hace por su vida? Claro, pero yo llegaron después. Estudio, trabajo social. Bien. ¿Cocinar te gusta? Me gusta. ¿Sí? Sí. ¿Qué cocinas? Yo qué sé. Pasa acá como tipo, cosas tipo, rápidas, así, cosas. Para salir, claro. Tipo como unas, McKnight's. No, yo qué sé, Mila's, Knife's, como. Es bueno. Mejor si es en el McDonald's. Mejor todavía, no tenés que hacerte las. Pará, ¿música que escuches? No, todo un poco. ¿Sí? Sí. ¿Tini? Sí. Bien. Sí. ¿Manejas? Si manejo. O sea, si tenés libreta. Manejo moto, auto todavía no prendido y no tengo la libreta todavía. ¿Y la de motor la tenés? No, no la tengo todavía. Ah, pero manejas. Me encanta. Pero manejo. Pará, ¿en qué...? ¿Acá Montevideo no? No, 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 no. Ya, ya. ¿En qué barrio vivís? En... En cordón cerca del parque... En cordón cerca del parque Rodón. Bien. Ah, ahí va. Sí, o sea que se podría decir eso que dice que maneja y no tiene libreta, que es como muy mandada, o sea, como que... No, no soy mandada, pero yo vivo en un pueblo. En el pueblo, como decía, andás en moto sin libreta, no pasará. ¿Vos sos de encarar o que te encaren? Depende. Ah, esa está buena. Depende, porque hay pibes que son más como... Más tímidos, demás, y capaz que tenés que encarar vos más por ahí. Pero, ¿vos te animás a encarar? Sí, no tengo problema. O sea, si te gusta, vos le vas. Ella tiene pinta de ser mandada. Sí, sí. La bebe en el baile. La bebe en el baile y que entra el que le gusta y ya, viste, se va acercando, él le baila cerca. No, pero un poco vas tanteando la situación. ¿Cómo tanteás la situación? Ahí va. Pero ponle, en un baile, como dijo ella. Sí. Capaz vas, fichás a alguien y... ¿Echás a alguien, dijiste? Y chás. Y chás. Yo dije, la hecha. Yo qué sé, te vas acercando, amigo, a su grupito de amigos, bailando medio cerca o algo. Tirás sonrisito. Tirando a una mina. Listo, quito. ¿Un dos y uno? ¿No? Claro. ¿Soy en el interior? Claro. No, igual soy malísima para el baile. Ahí pueden confirmar a mis amigos. Tengo miedo de la cita de hoy. No sé, tengo miedo. No sé si va a haber match. Ella, ya tirando. Ay, pero... No arranca, no arranca. ¿Qué dirías tan, no, no puedo salir con vos? O sea, físicamente es algo que te importe. Porque digo, venís acá a una si te ciegas. Claro. ¿Qué pasa si lo que escuchás de él te gusta? No, pará. Físicamente no sé si hay algo que me frene. Más bajo, como te dije. Está. Bien. Ah, pero eso no se lo podemos preguntar, ¿no? No podemos ni preguntarle. No, ya, ya. Claro. Claro. ¿El tamaño importa? Yo pregunto, si quieres que conteste. ¿Te importa o no? O depende. Depende. ¿De? ¿De la persona? ¿De cómo hace las demás cosas? Ah, claro. Muy bien. Claro, está bien. Perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Bueno, está. Pato, ¿te parece ya cambiar? Vamos a ir con él. Ahora, un ratito después, te invitamos a que siéntes allá y vas a conocerlo a él. Mirá, igual acá tenemos a José Luis Tabada que dice, Rocío, si no te funciona la cita, me ofrezco para la próxima. José Luis Tabada, ¿vos cuántos años tenés? Pará, los auriculares. Sí. Los tengo allá. Está, ahora Pato igual te los da. ¿Y cómo me levanto si no veo? La amo. ¿Cómo me levanto? No, me encanta cómo hablas. Vos fuera de juego es como que no puedo parar de comer nuggets. Está muy delicada. Ojo, ¿cómo que está saliendo? ¿Cómo que está saliendo? La empuja. Pero yo voy a aprovechar a comer un nuggetcito. Está muy buena, loco. Tipo, es como que no puedo parar. No, yo estoy parando un poquito porque está paretita. Yo ahí... Aguanto la mamá. Sí, yo me encargo, me encargo. A la mayoría de las pibas del interior no les gustan los turritos. Son pocas las que sí. Bueno, pero... Pará, ¿qué es turrito? Cálmense. No sé nadie. Entre 40 y 60. Porque es un estilo. O sea, primero nada. Es literalmente 100% estético. Se puede cambiar eso. No se preocupe. No, hablemos un segundito. Se vino muy fachero. Mi amor. Ayrton pone, esta cita promete, Camps. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Estamos? ¿Podemos hablar? Me calienta un poco. La... Va con la música, te escuchaste. ¿Estamos? No, no, no. Silencio en la sala. No, claro. Ah, no, no. Nosotros sí. Nosotros nos quedamos callados. Suspenso. Sí, sí, por hablar. Ay, siento que estoy re lleno, pero lo veo que no seguís comiendo. Ahora después te convidamos con unas naves. Pero después, ¿no? Ah, no, claro. Claro, a ti que tenés buen aliento, ¿no entendés? Ella se negó también en las naves. O sea, ella se vino preparada. Bien. ¿Ya podemos? Perfecto. ¿Cómo te llamás? Buenas noches. Buenas noches. Me llamo Agustín Rosas. Agustín Rosas. Tengo 19 años. Bien. ¿Estás nervioso? Puede ser. No, no, no. No, trampa no, trampa no. Qué tramposa, no, no. ¿Saben qué? Suspendemos la cita de hoy y nos quedamos todos comiendo nuggets. Pará. Ya estamos, Pato. Bien, ahora sí, perfecto. ¿Le dijiste a la gente que ibas a venir? Sí. Pará. Dale, dale, dale. Dale. Dale, cabeza. No, es que nosotros estamos hablando. Lo que pasa es que es complicado. Pero qué crees que traiga un speech, un monólogo de 30 minutos para hablar mientras vos agarrás a la loca y le pones los auriculares y te fijás que no estáis fijando el chat. ¿Ya no hiciste una hora y media? ¿Cuándo? Todos los días. Se cortó, Gordi, lo cortó. Flaco, no bardés, no bardés. Tenés que tirar para adelante, no tenés que tirar veneno. Venenoso. Yo siento que Ale le tira onda a Agustín. ¿Eh? ¿Quién es Agustín? Vos sos Agustín. Yo me llamo y voy a quedar, pero... Opa, ¿hay algo? ¿Hay algo? Puede ser el otro. Ah, no sé, puede ser. ¿Hay algo? ¿Qué pasó ahí? Acá te ponen, qué grande Roland. No, ¿saben qué? Si hoy hay match, se me ocurrió una tremenda idea. Le ponemos la mitad de la nugget en la boca y la otra persona tiene que mordarle de la otra mitad. Tipo pop. La dame y lo abuso perfecto. Perfecto. La dame y lo abuso perfecto. Conocé él. Macamor. Me encanta. Me encanta. Me encanta. El Macamor. Literalmente. ¿Está bueno? Pará, vamos a conocer más a Agustín, por favor. Y si no lo hacemos entre nosotros. 19 años. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué hace de tu vida? Ahora estoy estudiando. ¿Qué estudiás? ¿Liceo? Sí. Bien. ¿Qué te queda? Tengo que dar un par de matrieras de quinto y una matriera de sexto. ¿Cómo estás? ¿Motivado? Más o menos. Está, suele pasar. Sí. No te preocupes. En realidad yo estaba trabajando, pero está, justo se me terminó el contrato del trabajo, entonces dije, está, aprovechame ahora a estudiar. ¿De qué laburabas? ¿Eh? ¿De qué laburabas? Trabajaba en Rivas. Ah, bien. Entonces ahora prefiero estudiar. Bien. Y ver si termino de estudiar y después, está, igual puedo hacer las dos cosas, ¿no? Pero está. ¿Te hiciste unos ahorros? Sí. Ya me los gasté, pero sí. Ah, ¿en qué te gastaste? ¿Sabes, hermano? ¿Eh? ¿En la noche? No, no, no tanto. Una parte sí, otra parte no. No, hice pila de cosas en casa, me estoy sacando la libreta. ¿Pero para, vivís solo? Eh, no, vivo con mis padres. Bien, bien. ¿La libreta de manejo del auto? Sí. ¿Y tenés auto? ¿Eh? ¿Tenés auto? No, va de a poco. Ah, bueno. Una cosa a la vez. No, pero por ejemplo, me saqué la libreta y mi padre me dice, ahora te falta el auto. Es que Cass no entiende que no somos ricos como ella. Ah, callate. Mi padre me dice, no, pero tengo amigos, mi padre tiene algo, entonces vamos ahí. Ah, era eso lo que está preguntando. Igual es medio complejo. El auto propio no tengo. No, yo tampoco, boludo. Pero, digo, te lo pedís y te lo prestan, papá. Puede ser. ¿Para una cita? La confianza no creo que esté, pero puede ser. Y bueno, cuando la saque, vemos después cómo lo manejás. ¿Y vos te cortaste el pelo a Tevenida? Me lo corté el fin de semana. ¿Qué es? Mirá, Santi K pone, excelente de grado de toro, sos un crack. Porque siempre tiene, cuando los pibes se cortan el pelo recién, como que se les nota. Le da tremendo crecimiento igual. Me lo corté el sábado. Sí, te crees rápido. ¿Te crees rápido? ¿Y barba? Sí, bastante. No, no tengo. No tenés. Solo un bigotito. Sí. ¿Y te lo cortás también vos? Más o menos, a veces. ¿Pero te gustaría tener barba? ¿Eh? Me encantaría, pero no me crece. Ay. Sí, pero... Me encantaría. Soy de esas personas que no les crece la barba ni un poco. O sea, me crece un pelo en una parte de la cara y un pelo en la otra parte de la cara. Igual, yo te noto muy prolijo. Es algo que te importa. Sí, demasiado. O sea, no me podría dejar la barba. Bueno, a mí me gusta. O sería una persona que se está arreglando la barba constantemente. O, por ejemplo, las cejas te las re arreglas, ¿no? Las cejas, sí. Cada vez que me corto el pelo. Claro. Y cuando tengo el pelo largo, si veo que las tengo muy crecidas, también me las hago. Pará. O sea, que hablas de tu parte estética y que te importa eso. ¿Te importa el look? Tipo, ¿cómo se viste ella? Si se arregla, si es higiénica. Bueno, higiénica... O sea, a ver, el higiene a toda persona le gusta y a toda persona le va. No sé. Pero o sea, la parte estética en realidad no me importa. A mí me importa la persona. A mí me da morbo el mugroso. ¿Ves? ¿Ves? No, me tiré. A este cuanto más olor a huevo tenga más le gusta. No hables. No hables. No me conocés. No conocés mis preferencias sexuales. Tenés cotorra. No sabés lo que hago yo. En mi momento íntimo. Anyway. ¿Te parece bien lo que dices? Sin palabra. Sin palabra. Estás loco. O sea, a ver. Como les estaba contando, la parte estética me va a lo mismo. O sea, la persona se puede poner un vestido, se puede poner un pijama y la persona... O sea, si me atrae la persona me va a parecer atractiva igual. Banco. O sea, yo me fijo en la persona, no en cómo se viste. Bien. ¿Y qué? Ya que te fijás en la persona y no en cómo se viste. Claro. O sea, yo en realidad me fijo... ¿Me decís que no suma ni resta cómo se viste? ¿El estilo? En realidad no. O sea, tuve para todo... O sea, estuve en una relación que la persona andaba en pijama todo el día. ¿En serio? Andaba en pijama todo el día. ¿Por qué? Le encantaba la ropa deportiva y esas cosas. Entonces, poné, jamás la vi con un jean. Y jamás la vi con un vestido. ¿Tuviste una novia? No, no. O sea, tuve más de una, pero esa en especial. Le encantaba la ropa deportiva. Está bien. Entonces, jamás la vi con un vestido, jamás la vi con un jean, jamás nada. Y me parecía la persona más atractiva del mundo. Ahí está, lo amo. Pero te hubiese gustado verla. Estaba enamorado él. O sea, yo siempre le dije, a mí me encantaría verte con un vestido para ver, o sea, cómo quedás con un vestido. Claro. Pero está, nunca se dio. Pero acá no es el lugar de querer cambiar, como se dice. No, no es el lugar de querer cambiar. O sea, a mí no me importaba cómo se vestía. A mí me encantaba cómo era personal, o sea, cómo era ella, su personalidad. Pero está, o sea. Verla diferente. Claro, por el simple hecho de decir, ah, la vi con un vestido. Claro, te intriga. Claro, me intrigaba verla con un vestido. Bien. Bien. Pará. Y ya que hablábamos de eso, ¿tenés un tipo de mujer? No. No en especial. Si te atrae personalmente, físicamente, como que no te importa tanto. No. Esa es una pregunta muy... No, pero para conocer personalmente tenés que dedicarle un tiempo a la persona. Claro. O sea, la primera atracción siempre es física. Sí, eso sí. O sea, la persona que te dice que no se fija en el físico de una persona, te miente. Es mentira, es verdad. Porque vos lo primero que decís en una persona, lo primero que te llama la atención es los ojos, la sonrisa, el cuerpo, cosas así. Pero después lo dejás a un lado del cuerpo. Te terminás fijando más en la personalidad. Pero yo lo que voy es, yo te estoy preguntando, o sea, entiendo que no tengas un tipo, pero si el día de mañana vas, o sea, tenés que tener preferencias, ¿entendés? Como decís, con estas pibas capaz no me va tanto, ¿entendés? Que tipo más mili-pili, ¿entendés? Viste, las personas así no me van a mí. ¿No? Las mili-pili. Claro, las pibas de ese tipo no me van a mí porque a mí me gustan más las personas sencillas. Ok, claro. O sea, si me toca que cuero con una persona así, me lo tengo que arrancar. Porque tampoco voy a decirle que cambie. Obvio, claro. No puedo cambiar su forma de ser. Si ella es así, ya está. Bien, bien. Pero me gusta más la gente sencilla. Es el último romántico. Sí, sí, sí. Pará, ¿hace cuánto terminaste tu última relación? Mi última relación... Hace dos días. No, hace casi un año. Ah, pila. ¿Qué fue lo más loco que hiciste por amor? Ahí va. ¿A qué te referís con loco? ¿Loco, Lito? Tirame una pierna de que a qué le llamás loco. No sé, algo que... Un gesto o algo que hayas tenido. O algo que nunca pensaste que ibas a hacer por amor. Bueno, ella fue la primera persona a la que yo le regalé flores en mi vida. La primera persona. Le llevé un ramo de flores y una caja de bombones a la puerta. La fui a buscar al liceo con un ramo de flores y una caja de bombones. ¿Al liceo la fuiste a buscar? Sí, al liceo. Y jamás le había regalado flores a nadie. Pará, ¿pero qué tipo de flores? Rosas blancas. Rosas blancas. Lindo. Y jamás la única persona a la que le había regalado flores era mi madre. Mirá, yo las únicas flores que acepto son de marihuana. Y no, no. Si no, metetela en el orto. No, metió el reggae y ahí a los bombones dejá quieto, claro. Y después ven como tremenda chiquemanae. De bajo alto. De bajo alto. No, no. Pará, cita ideal. O a dónde la llevarías a ella, si te gusta, si hay match. Según. Decime. Según, a ver, a mí me encantan los planes sencillos. No sé, te gusta tomar mate, te invito, vamos a tomar mate a la Rambla. Comemos unos churros, caminamos por la Rambla. Te gusta el atardecer, vemos el atardecer. Cualquier plan sencillo, nos sentamos en el pasto hablar de la vida igual. ¿De qué signo sos? De Tauro. Muy bien. Dale. No, bueno, está. ¿Vos qué música escuchás? Muy bien. De todo. ¿Sí? De todo. Bueno, bien. Bien, ¿tendrías un chape hoy? Todo puede ser. ¿Sexo en la primera cita? Eso iba a preguntar. Según. O sea, me da lo mismo. Pero si se da. Si pinta, pinta. Bien. Si se puede, se puede. Claro. O sea, si pinta. Y mirá, cuando se puede, se puede y cuando no escondida. No. Pará. ¿Qué onda las mentiras? ¿Eh? ¿Las mentiras? No me van. No. No. ¿Y aunque sea piadosa? No. O sea, a ver, si es una mentira piadosa, perfectamente podés decirla. Buen punto. Ah, mirá. Mirá. ¿Qué inteligente te pide? Mirá, es muy bueno. Si es una mentirita chiquita, perfectamente me podrías haber dicho la verdad. Bien. Y si te oculta algo, ¿para vos es mentira o es no decírtelo? Eso, en parte, es mentir. No, pero si vos nunca le preguntaste nada sobre un tema y ella nunca te lo contó. Ah, está. Si yo no toqué el tema, es una cosa. Pero si ponés, ya hablamos del tema y vos igual preferís ocultármelo, eso ya es mentirme. Sí. Está. Sí. Me gusta la reflexión. No me gusta que me mientan porque yo no le miento, o sea, no miento. Claro, no te creo. Yo no hago lo que no me gusta que me hagan. No, yo le creo, ¿sabés? Por alguna razón le creo. Siento que es honesto. No, no. O sea, tengo una reflexión. Vos no tenés que hacer lo que no te gusta que te hagan. Está perfecto. Sí, obvio. ¿Sos sensible? ¿Eh? ¿Sos sensible? Sí. ¿Y hablas de demostrarlo? ¿Llorás? Sí. ¿Llorás? O sea, no me gusta que la gente me vea llorar, pero sí, como todo el mundo. Obvio. Obvio. Se afectan las cosas. Pero no me gusta que la gente me vea llorar. O sea, si puedo llorar en privado, sin que nadie me vea, mejor. ¿Pero has llorado, tipo, en un bondi? No. Evito, me aguanto las lágrimas hasta que llego a mi casa. No me gusta llorar en público, no me gusta que la gente sienta lástima por mí. Claro. Siento que la gente, cuando te ve llorar, te tiene lástima. Ay, no. No. Para mí no. O sea, hay una persona extraña, pues, literal, puede ver así. Mirá, el que te tiene lástima por verte llorar, tiene más problema el que te tiene lástima que vos que estás llorando. Sí. O sea, soy así desde chico. Nunca, o sea, las únicas personas que vienen a llorar son mis amigos y mi familia. Claro. Pará, acá hablas de que te gusta que buscas a alguien compañera, que sea directa. Sí. ¿Qué más? ¿Qué estás buscando hoy en día? Con eso me conformo. O sea, me encanta la gente compañera. Teta o culo. ¿Eh? Teta o culo. Personalidad. ¡Ah! Este es el último romántico en serio. Teta o culo, personalidad. Ay, qué loco. Tato de puta. Tato de entre dos. Cupido tiró las flechas. No. Eso. No, no, no. Personalidad. Hasta ahí me has comprado. Hasta ahí me compraste después ya. No, claro, no. Se va a pajear y busca. Personalidad. ¿Te abre una empresa? No, es que a ver. Personalidad grande. Una que me trate bien. ¿Se abre una encuesta en el chat de teta, culo, personalidad? Dale, sí. Me da exactamente lo mismo. Da. Pero... A ver, a ver. No, o sea, no es lo del cuerpo de la gente. Porque yo espanto hablar del cuerpo de las personas. Pero estuve con personas que un poco de esto, un poco de lo otro, estuve con un poco de nada. Entonces, es como que me da lo mismo. Dale, da igual, chicos. No lo jodan. Me da igual. Ah, pero no es hablar del cuerpo de las personas. No. Te podés decir qué preferí. No está mal. No estás hablando específicamente de nadie. Bueno, un poco de esto, un poco de lo otro. Está perfecto. Lo que venga con la piba o no. Claro. Ya está. Muy bien. Esa es la mejor respuesta. Ya está. Acá ponen, ¿qué se fijan tetas, culo, personalidad? Personalidad, 100%. Ya volví. Yo el culo. Sí. Sí. Yo creo que también. Culo es toda la vida. Me, tipo, prefiero que, tipo, no sea tan voluptuosa delante y que tenga algún culo. Sí, yo creo que también culo. Toda la vida. Acá, pará. Pero está obvio que me da igual, obvio que la personalidad, pero... ¿Qué onda proyectos de vida? Proyectos. ¿Metas tuyos? Según. O sea, largo plazo, corto plazo. Hay varios. Decime, algunos. Sí, te animás. A corto plazo, terminar de estudiar. Si me da la cabeza, ir a la facultad, estudiar lo que quiero. ¿Qué querés estudiar? A ver, yo en realidad quiero estudiar Derecho. Quiero ser abogado. Pero están los problemas familiares de que en mi familia, ejemplo, en mi vieja que siempre quiso ser doctora. Mi hermano iba a ser médico y dejó la facultad. Entonces mi vieja lo que quiere es que yo sea médico. Pero bueno, no le puedo cumplir los gustos a todo el mundo. Es tu vida, boludo. A ver, te doy con toda la sensibilidad del mundo, no me daría la cabeza para estudiar medicina. Y está perfecto. No te lo nieces, igual no... Pero no es cuestión de que te dé la cabeza, no, boludo. No es cuestión de lo que vos querés para vos. Ah, ojo, a mí me gustaría, pero está. Estoy en duda. Bueno, igual siempre tenés el tiempo de probar. Siempre podés probar, no te gustan. Sos chico todavía igual. Sí, tenés 19, boludo. Franqui. Así te viene. Muy claro. Es que es parte de... Esperen, ¿tenemos alguna amiga para que lo llame a él y podamos preguntarle algunas cosas? Mientras tanto, ¿qué onda la salida, la noche? ¿La noche? Ahí. Ahí anda. ¿Importante? No, o sea, a ver, me da lo mismo. Yo no salgo. Yo no soy de salir muy seguido. Si pinto un plan... Ejemplo, yo el fin de semana pasado salí con unos amigos. Pero no salía desde noviembre del año pasado. ¡Ah, pila! Boludo, un montón. ¿En verano no saliste? Salí... No, no salí. Iba a salir y tuve planes mejores. ¿En las fiestas? ¿Tampoco? No, en las fiestas me junté con unos amigos, pero eso no cuenta cómo salir. Claro. Hicimos algo tranqui entre nosotros, o sea, nos juntamos a tomar música, pero... Bueno, pero eso es salir. No es salir, estaba en mi casa. No, claro. Ah, bueno, estaba. Estaba en mi casa. Sí, ¿verdad? Sí, estaba, salí a bailar. No, pero o sea, un baile no iba desde noviembre. Está claro. ¿Y cómo estuvo? Este fin de semana estuvo bien. Estuvo bastante decente. Pensé que iba a terminar peor la noche. ¡Ah! Pará. El sabor de la noche. No. El señor. Me fui a mi casa a dormir. Bueno, vean. ¡Oh, esto es un buen técnico! ¿Te das cuenta? No los otros dos mamarrachos que vienen. Este siempre, escucha algo, ya lo prepara, ya es como que... Es muy rápido. Sí, sí. A mí me encanta. Dormiró tranquilo la noche. Me fui a dormir sola a casa, así que... Bueno, está bien. A veces sucede. Mirá, Santi, ¿cómo pone? Yo me fijo en cuántos temas de Taylor Swift sabe. Acá tenés a Camps. Te va a ir bien con Camps. No, no, no. Lo que pasa es que leíste eso sin el contexto de que están Leti y Santi Cap tiroteándose. Yo leo todo, querido. Todo leo. Bueno, entonces en el contexto la gente no sabe que Leti es fan de Taylor. Pero pará. ¿Leti y Santi Cap? ¿Hay onda ahí? León el chat. Lo que será mañana. Ay, ay, ay. No, y qué, ay. ¿Está bueno? Sí, no, sí. ¡No, no! Se picó, se picó. Pasame el video. Se picó y no se bolla. En A Bueno, Tim. Porque viste que acá en A Bueno, como en cualquier lugar del ambiente laboral, ambiente de amigos, hay tiroteos y hay gente que estuvo con alguien. Una en especial que se comió medio Tim. Pero bueno. Banco. Hoy por suerte comió comida nomás. No, hombres. No, y sabés que tenés que responderme, la que puede, puede. Y la que no, la me gusta. Pará, el queso. La queso. El soporte. Y ya está. Acá ponen, abuces, sos un pibe ordenado y sabes lo que querés. ¿Sabés lo que querés? Sí. ¿Qué querés? Personalidad. No, no, no. No, o sea, sé. Para mí, para lo personal. Para todo. Para lo personal, quiero cumplir las metas que tengo, quiero progresar en la vida, lo que quiere todo el mundo. Qué rico. ¿Te sentís estancado? Pará. No. En un momento sí, pero ahora no. Dile una terapia. Es que me pinto preguntarle. Pará. ¿Te gustaría tener familia? Sí. ¿Sí? ¿Padre? ¿Querés ser padre? Sí. ¿Joven? No. ¿A qué le llamas joven? No. ¿A qué le llamas joven? ¿Qué era el año? No. No, en un año no. ¿Cómo vas a ser joven? ¿Y eso es joven? Ni en pedo. ¿Cómo va a tener un hijo a los 20? ¿Estás loca? A ver, siempre está lo que... You crazy. Puede pasar. Yo tengo uno de tres. Sí, obvio. ¿Sí te podés embarazar alguna? Sí, está obvio. Puede pasar. Yo tengo uno de tres. Nunca había pasado. Quiero decirle algo a Agustín, que hable de lo que hicimos el fin de semana. Uy. ¿Por qué? Pero te están deschavando por ahí atrás. A ver, yo me porté bien el fin de semana. ¿Vos qué hiciste el fin de semana? Le habló Ale. Ale. Te pusiste el palito, amigo. ¡Picante! Como la salsa de las nuggets. El programa es sobre vos, no sobre mí. No, pero a ver, yo me decís qué día que hizo el fin de semana. Yo me porté bien. Solo cuente. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Cuente. Yo me diortí, tomé, disfruté con mis amigos, bailé. ¿Bailaste con alguna? Bailé, disfruté. Contá, ¿qué hicieron ustedes? Claro, contá. ¿Por qué no me echabas así? Ahora vos tiras la data, amigo. Me la tocó así. ¡No! Capaz, capaz que estuvo con alguna. ¿Tú viste o no? Dijiste que no. Antes, en el baile, vos me preguntaste si había pasado algo cuando me fui del baile. ¿En el baile estuviste con alguna? Ah, puede ser. Ah, ¿viste? No, pero escuchame. Ya arranca, ya arrancó. Escuchame, no me digas mentiroso. Ah, que fue una mentirita piadosa. No. ¿Y para qué? Si podías decirme la verdad. Ustedes me preguntaron cómo terminó la noche. Yo supuse que cuando me fui del baile. No, no, no. Cuando estaba dentro del baile. La noche. Acá te preguntan, ¿viste? Ríos mentiroso. Bien de Tauro. Esos son los que eligen personalidad. Bien de hombre. Esos son los que eligen. Boba, Clay, te amo, guacho. Qué hombre. A ver, fue algo... No, no mentí. Omití una parte. No, no mentí. Omití una parte para la verdad. Está bien, es ocultado. No, claro, lo de Chavaggio, ¿verdad? Medio que lo ocultaba. ¿Y mi compañero el de gorro? ¿Con amigos como este? ¿Para qué? Me quedo solo. ¿Y vos qué hiciste? ¿Yo? Sí. Anduvo respondiendo historias de Instagram. No, no se puede hablar. De una persona que está sentada. Vine una vez al programa. Se generó tremenda controversia por un mensaje que me podían alabar y no sé qué. Llego a hablar de lo que hice el fin de... Y me vienen a buscar a la puerta. Pará, pará. ¿Qué onda la cita? ¿Salieron? ¿Salieron? ¿Qué tema tenso? ¿Puedo, tipo, explicar qué pasó? El comentario de él es mucho para ella no funcionó. No, no. Restó una onda por lo que escuché. ¿Qué dices? ¿Que yo te embarré la cancha? Y más o menos. Y el tuyo y otros comentarios que hicieron en el chat embarraron pila. ¿Por qué? Yo los vi charlando ahí afuera. Pero fue una charla nomás. Pero porque se enojó decía... No sé si enojaron. ¿Pero y por qué se enojó contigo? No está bueno que le hagan un comentario tipo... No sé, a mí como me echaron... Y el comentario que hizo ella. No, no. Que se daba a cargo. Después lo hablamos, después lo hablamos. Sí, después lo hablamos. Pero yo lo sentí así. Yo puedo sentir. Es verdad. Además no fue con ninguna falta de respeto. Y no es que la conozco. O sea, desde lo poco que vi en la cita, ¿entendés? O sea, yo sentí, por lo que vos me contaste y lo que yo sentí de vos, de tu onda, de tu energía y después la energía de ella y lo que ella me hablaba, yo sentí que vos eras más para ella. Pero no está mal tampoco. No, obvio que no está mal. Digo que a ella le restó ese comentario. Decí que eso la imposibilitó a ella de salir con vos. Puede ser, sí. Está, pero si ella... Y son otras cosas. Si ella hubiera querido salir con vos, salía. No le importa lo que dicen los demás. Por eso, que no me responsabiliza a mí. No, no. Yo no dije que se responsabilizó. Digo como que el comentario la bajó. Se la bajó a ella un poco. Está, te pido mil disculpas si estás viendo esto. Te mando un beso. Te mando un beso, no. Suerte en pila para ella. Después lo hablaremos y está. Ya está. Pero hay cosas que llegan mejor. Digo, después fuiste y le respondiste la historia de esta. ¿Y qué? ¿O no? Pilo por ella nomás. ¡Bien, amigo! ¡Bien, carajo! ¡Bien, mejor! ¡Bien! Yo no me voy de acá sin un beso. No me importa si es entre... La chica... ¿Habrá quita doble hoy? Acá un Agustino Chapa. Por suerte tenemos... ¡Nos dos Agustines Chapa! Tenemos bastantes nuggets para que se metan en la boca. Estoy con la salsa. Hay que rendir. Estoy con la mostaza. Me da igual si está tu tata viendo. No me importa. Acá hay que rendir. Ya está. Lame el amigo. El invitado vino por Ale. Literalmente increíble. O sea, acá se van sumando invitados que están en la... ¿Qué? No sé. ¿La ponchean? ¿Qué? ¿La páncula ponchean? ¿Qué está pasando? What a feeling. Just believe it. Es tremendo. Tremendo, tremendo. ¿Tenemos la posibilidad de llamar al amigo o no? No contestan. No contestan. Bueno, al parecer en el pueblo no... No entiendo por qué no contestan. Si aunque hayamos peleado. Sí, yo no me superaba. Yo te esperaré. Pará, vamos a decirle a la gente que está en este momento en el vivo, suscríbanse. Suscríbanse. Estamos de lunes a viernes de 19.30. ¿Qué hora? A 21. ¿Y qué? ¿Qué somos? Somos... ¿Dónde está la toma? ¿Y sí? ¿Por qué lo dudaste tanto? No sé, porque no sabía qué decir. Capaz que cambió el nombre del programa. Tenés que arrancar a tener... Suscríbanse. Activan la campanita. También nos pueden escribir por WhatsApp, que nuestro número es 092-009-020. Pueden mandar sus audios, todo. Todo. Así interactuamos todos, todos, todos. Qué fácil, a mí me recuesta prender el número de teléfono. Te felicito. No, pero es re fácil. 092-009-020. Ah, me volví a decir. Por si alguien no lo escucha. Ahora decir el tuyo a Silvia Nota. Bueno, 0... ¡Naaaa! Sacá el teléfono, amigo. No, no lo necesitan. Con Instagram ya está. Está, está, vos, tranqui. El WhatsApp es más íntimo. Mándale saludos a tus amigos. Claro, te están mirando. ¿Me están estudiando que los saluden? Antes de que me maten, les quiero mandar un saludo a mis dos amigos. Está bien. Vos sentiste saludada, vos sos parte del grupo de los ludópatas, así que... ¡Ludópatas, no! Un saludo a mis amigos, los jugadores compulsivos, la verdad. Los amo un montón. Ah, qué listo, me encantó. ¿Cuánto fue lo máximo que perdiste en una noche? Yo no juego. ¿No jugás? No, yo voy al casino a acompañar a mis amigos, pero yo no juego, no me gustan las apuestas. Ay, él es tan sano. Sí, él habla con los guardias. ¿Y qué haces? Puedo ser tan bondadoso que te doy plata mía para que juegues, pero yo no me siento en una máquina. No, eso... No te dices pasar por arriba tampoco. ¿Llevarías a alguien a un casino en una cita? No, no me parece una cita muy buena y la verdad iría a un casino a ver gente como está perdiendo plata. ¿Una chelita en el casino? No, te invito a tomar una chela a Rambla. Antes que ir a un casino a ver cómo la gente pierde plata. A mí no me gusta el casino tampoco. No, salen ahora con la piba y ya flashea tipo amor. Está bien, hay gente enamoradiza. ¿Pero le cortás el mambo o medio la bajás? No, o sea, no me la bajan y tampoco le voy a cortar el mambo. Pero le dirías tipo, che, estamos recién conociéndonos. Despacio. Es la primera vez que te veo. Vamos a hablar, vamos a comer un par de veces. No sé, vamos al cine. Otro nos mate. ¿Querés enamorarte? ¿Eh? ¿Querés enamorarte? Estoy abierto al amor. No es que me quiera enamorar ya, pero si llega... No estás, tipo... No estoy cerrado al amor. Ahí va, eso. Perfecto. No estoy cerrado al amor. Si llega, llega. Tenemos un amigo, tenemos un amigo para hablar, ¿eh? Sí, la mía contestó ahí. ¡Hermoso! Ahora vamos a hablar con ella y preguntarle algunas cositas. A ver. Ahí está. ¿Hola? ¿Está sonando todavía? Bueno. Todavía no contestó. Suele pasar. Ay, me da ternura. ¿Quién? Facu. No más, no sé lo que es. Dice acá, además, Santi Capone que está desde las tres. Facu, sos un tirano. ¿Crees unos nuggets? ¿Ya comiste? Hermoso. Bueno, cortó la llamada. No, está sonando. Ahí está sonando de nuevo. Estamos llamando de nuevo. Aténdenos, divina. Aténdenos. Claro, reino. ¿Amorosa? ¿Ahí? ¿Hola? ¿Hola? Está corta. Ya está. No tenemos llamada. ¿Llamamos a una inteligencia artificial? A ver qué responde. Ojo con eso. Bueno, o capaz que Juliet, alguna de las que estaban acá, de las amigas del pueblo, de... Voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre. Nada, si se animan a escribirnos al 092-009-020, que queremos hablar con alguno de ustedes, así le hacen algunas preguntas a Agustín. Nada, estaría zarpado porque es un momento importante del programa. Sumen, sean buenos amigos. Colaboren. A ver ahí. ¿Nos llamás? Bueno, no importa, ya está. La verdad se consiguió unos amigos re piola, por suerte. No vienen preparados, ¿viste? Ah, puede ser. ¿Viste? ¿Te importa el signo de la pivá? No. ¿O vos no sabés nada de signo? No, no sé nada de signo. Sé mi signo. Está claro. Sé mi signo. Sé los signos que me hicieron pasar mal. Ya está, hasta por ahí llego. ¿Qué signo de que me hicieron pasar mal? Libra. Libra, para dejarme pensar. A ver, la otra persona no me lo acuerdo. Libra, Aries. No me acuerdo. Yo me acuerdo, sí. ¿Sí? Yo sí. Ella es de... Sí, Libra y Aries. Está, perfecto. Está, bueno. Está. Bien. Pato, ¿te parece que hacemos el encuentro? Sí, el encuentro. En este momento lo que vamos a hacer es el típico encontronazo entre los dos. Te vamos a poner a vos... ¿La venda? ¿El antifaz? ¿La venda? ¿La venda? ¿El antifaz? Por favor, Alexia. Bueno, antifaz... No, el antifaz es como... Ah, y esta es mi parte favorita de la cita. A mí me pone muy incómoda. ¿Sí? Y hoy estoy más incómoda que nunca. Así que lo que vamos a hacer es... No hables. No hables más. En las sillas, enfrentados de espalda contra espalda. Mirá, lo lleva Ale, obvio, siempre aprovechando toquetear. No, porque Ale quiere ir para allá para encontrarse con el otro. Voy a hablar con el otro. A ver, un saludito. Ahora ponchame cuando se saluden Ale y Agustín. ¿Dale? Nada. Pero Ale, fíjate que no se golpeé, nada. ¡No hablen! Yo soy de Scorpio, ojalá Pato ruego también. Sí, es de Scorpio. Ay, qué, qué, qué... Se ríe, se ríe, Pato. ¿Qué pasa, Pato? Chicos, se está... Se me vea, Pato. Chicos, se está... Se está... Se está... Ay, me dan muchas terminas de Paco. Creo que me gusta Paco. Bueno, a partir de ahora este es un momento en el que ustedes se van a encontrar sin claramente verse. Se van a preguntar lo que quieran preguntarse. O sea, esta es su cita a ciegas. En este momento, si ustedes no les salen preguntas, nosotros nos vamos a meter. Pero este es su momento para preguntarse lo que quieran preguntarse y conocerse. Así que este momento de ustedes, nada, suyo. Toquetona le ponen. Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Agustín, ¿vos? Rocío. Mucho gusto. Igualmente. ¿Cuántos días tenés? 19. ¿Vos? 19, bien. 18. Bien. ¿Estudias, trabajas algo? Estudio. ¿Qué estudias? Estoy terminando el liceo. Ah, terminando el liceo, bien. Sí. ¿Vos? Estoy en primer año de trabajo social. Qué piola. Sí. ¿De dónde sos? Soy de ese rechazo, soy del interior. No creo que saques. Me suena. Bueno, algo algo. Me suena. ¿Vos sos de acá? Sí, soy de acá, de Montevideo. Ah, bien, bien. ¿Signo? Tauro. ¿Dónde es que está la puerta? Me parece un montón. ¿Qué tenés para decir de mi signo? Tengo mucho para decir de tu signo. ¿De qué signo sos? Piscis. No sabe nada de signo, me parece que vos. No. Está mejor. No he conocido muy gente muy buena de Piscis, la verdad, pero está. Es que ya me... Ay, no sé qué vas a preguntar. Pregunta a vos. ¿Qué te gusta? ¿Cuadro? Peñarol. Ah, bien, bien. ¿Cómo queda una canchita juntos? Juega. Juega, juega. Mirá, yo no te voy a decir nunca al estadio. Tengo ganas de ir. ¿Nunca fuiste al estadio? Nunca he ido al estadio. Bueno, te invito. ¿Vamos? Dale, dale. Ahora Peñarol. Pará. Vamos a la cancha y después a la concha. Es un tipo que parece muy sensible, Ro. Te la tiro. Es Tauro, güey. Pero probá, no te sirves. Déjame decirte algo. ¿Tú sos tipo cariñoso y eso? Sí. Sí. O sea, no te cuesta demostrar cariño. No, es más, soy una persona muy demostrativa. Está bien, bien. No, o sea, puedes tener muchas cosas para decirle a mi signo, pero soy un Tauro muy demostrativo. No me gusta el desinterés. ¿Cuándo cumplís? 29 de abril. Ah, bien, bien. ¿Vos? El 27 de febrero. Bien. Ay, no sé. Bueno, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? No, nada. ¿Cómo que nada? No, nada. ¿Juntarte con la vida o tomar mate igual? No, pasa que no tengo amigas acá. Tengo poco amigas y demás, pero todas en la tarde, a veces salgo tomar mate la Rambla y demás. Ah, ¿te gusta tomar mate? Me gusta tomar mate. ¿Te gustan los churros? ¿Qué pregunta es esa? Sí, me gustan. Bueno, cuando quieras vamos a tomar mate la Rambla. Está, con churros. Sí, obvio. Bien, bien, perfecto. ¿Y cómo se sienten? Bien. Bien, piola. Hay química, ¿no? Le tiró palos a mi signo, pero piola. Pero vieron como que igual se están entendiendo, ¿no? Sí. Me gusta, me gusta. Los veo. Soy el primer Tauro diferente que has conocido. ¡Ah! Picanteo, picanteo como la salsa de las naves. Los que dicen que son diferentes son los peores. Literal. No. Una tregua. Yo siento que se están ganando las limitaciones. Siento que me están dando demasiados palos. Yo siento que se están ganando las limitaciones para ir a maquillar. Soy honesta. No, está bien que ya sea honesta. Tan mal te hicieron los Tauro, te pregunto. Tan mal te hicieron los Tauro. ¿Eh? ¿Tan mal te hizo un Tauro? No, simplemente que nada, no sé. ¿Vos? Esperen un segundo. Antes de decir esto, yo quiero que hayan unos 10 suscriptores más. Sí, por favor. Mínimo, antes de hacer la pregunta clásica de a ver si se van a conocer o no. Por favor. Suscríbanse, den like. ¿Cuántos suscriptores vamos, Pato? Suscríbanse y den like, por favor, que nos ayudan un montón a que se difunda nuestro canal por las redes sociales y YouTube. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. En este momento estamos en 9.033. Perfecto. En 9.033 tenemos 10 suscriptores más. Así que nos vemos en un ratito. Chicos, sigan ustedes nomás. No sé, ¿algo más que tengas para preguntar? Justo te iba a preguntar lo mismo, algo más que quieras saber. Pero hay un montón para saber. Dale. Dale al campo. Me encanta. Me encanta. Mis abuelos vivían en el campo. Ah, bien, bien. Mi abuelo era de Santa Clara. ¿Sí? ¿En serio? Está al lado, boludo. De cerca. ¿Tú es más güey? Ay, güey, nos chapemos. No, pará. Pero tus abuelos son de Santa Clara. Mi abuelo. Mi abuelo es de Santa Clara y mi abuelo es de Salto. Bien, bien. Está bien. Pero sí, me gusta el campo. Me gustan los lugares así, tipo tranquilo. Sí, vas a vivir en la ciudad. Pero... ¿La altura? ¿Cuánto medís? 1,85. Está bien. ¿Vos? 1,75. Bien. Yo creo que ella se baja un poquito más el antifaz porque siento que podría estar bichando. Estar bichando no es de nada. No sé, un poquito más abajo, por las dudas. Pato, hay que confiar un poco en los invitados. Última invitada, bicho. O sea, no confíes en él que es Tauro, no en mí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Picanteo, picanteo! Honey Master McDonald. No sé, ¿te gustan los animales? ¿Tenés perro o algo? Sí, me gustan los animales, me gustan los perros, me gustan los caballos. Está con ganas de tener una perrita. Sí, tengo mascotas. Está bien. No, pasa que al vivir acá, tipo vivo en una residencia y no está, obviamente acá no tengo mascotas. En mi pueblo sí, en mi pueblo sí. Está bien. Así que te gustan los caballos. Sí. Raíz, sacá lo que es. Sí. Ay, bien, ¿vieron? ¿Vieron? Vos, esto es una señal. Listo, tipo, ya está. Sacate el antifán y lo mire y dale un beso. Pará, por lo que van escuchando, se darían un besito. ¿Eh? Por lo que van escuchando, se darían un besito. Ay, mira, esa chapara acá. ¿Eh? Pero se tapan así un poquito. Pero además no tienen por qué chapar un piquito. Igual, obviamente, lo que vos quieras. Son muy directas, cams. Tenés que... Piquito. Claro, además queda 15 minutos todavía, pará. No, sí. 15 minutos podemos tener dos en pelotas acá. Pará un poco. Chicos, no. Pueden pasar muchas cosas en 15 minutos. Igual yo quiero una cita doble acá. De Agustín y... Los dos Agustín con Ale y con Rojo. Sí. ¿Les juega una cita doble? Amigo, decíle ir a comer, vamos. ¿Se van ahora después acá? No. Ale, fiesta. Ale, fiesta. Ale, tipo, yo tengo cosas. ¿Sabés que tengo que terminar el programa? Ando justo de horario. No, o sea, reaceptaría, pero me vienen a buscar. Pero si querés, después. Vamos. Es ahora, nunca. Está, está. Dejá de escucharme. Escuché de eso. Estamos hablando de vos. Nervios, nervios. Ya está, ya está. Pará. Salió a bailar, chicos. Eso. ¿Saldrían a bailar juntos? ¿Eh? ¿Saldrían a bailar juntos? Sí, ¿por qué no? ¿Vos dónde saliste a bailar? No se diga marcas. No. Según. Según, al verle que pinte. Yo igual no soy de salir a bailar acá, porque está, no. Pero. Hay bailes decentes en Montevideo. Te la tiro. No, y es muy variado acá. Siento que pueden conversar un montón entre los dos. ¿Sos conversador? Sí, me encanta hablar. Está mejor. A ver, podemos, a ver. A ver, siento que podemos llevar una conversación re piola si cada dos palabras no me dice sos Tauro. Es verdad, tiene un punto. Tiene que ser cambiar de opinión para no decirles eso. Y bueno. Bueno, bien. Te va a ser cambiar de opinión, seguramente. Obvio. Es que el tema, vos le tenés que permitir que te cambie de opinión, sacás. Claro. Claro, vos me tenés que dejar que yo, o sea, cambie tu forma de pensar sobre los Tauro. Bueno, bueno. Vamos a tratar, vamos a tratar. Bien. Mirá, yo solo te voy a decir que parece un tipo muy sensato, muy sensible. Pero, ¿eso es lo que tienen los Tauro? Ah, dale, otra vez. Que parece todo eso y no. Que parece todo eso y después te la pintan así. Te vas a sorprender. Amiga, quedaste traumada. ¿Qué te hicieron? ¿Te mató un familiar o algo? No, no, no. El Tauro que conociera malísimo. ¿Asecino serial? El Tauro que conociera malísimo. Además, soltá, porque capaz que él es Tauro, pero sus ascendentes, su luna. ¿Has tenido novia? Sí. ¿Hace cuánto? Ponele. ¿Hace cuánto te soltero? Sí. Casi un año. Está bien. Está frejito. ¿Cuánto te duró? ¿Eh? ¿Cuánto duraron? Dos años. ¿Fu? ¿Dos años? Ah, bien. Sí, dos años. ¿Te pesá? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te pesó? No. No. No descanses. No descanses. No descanses. En el sentido de superarlo decís. Claro, si ya la superaste. Sí, hace rato. Dudoso. No, para mí yo lo creo. No, te voy a decir algo para que te hagas una idea. Si una persona te lastima, no es una persona que se merece que siga sufriendo varios tiempos por ella. Ah, pero no. Tiene una labia. Pará. Ya que contigo no sirve nada. No, me encanta labia. Me encanta. Me ves todas las cosas malas. Decí todo lo de las mentiras que dijiste, Dario. Yo el amigo acá confirmo que la superó. Muy bien. Uh, ok. Bueno. Pará, ¿qué pensás? Vítele un amigo que yo no tengo a nadie para superar. Ah. No, excepto al de Tauro, hija de puta. Excepto al de Tauro que te lastimó. No te has superado. ¿Culo te estás, Agustín? ¿Eh? ¿Culo te estás? Personalidad. No, dale, dale. Dale, dale. Acá vamos a ser honestos. No, le hicimos esa pregunta a Roby y respondió eso. Te estoy respondiendo lo mismo que respondí cuando estabas sentado con eso. ¿Y qué dijo? Personalidad. Personalidad, me da lo mismo. Está, sacando la personalidad. ¿Eh? Puloteta. Me da lo mismo, eh. Escuchalo, escuchalo. Elegí una, Agustín. Dale, uno. Solo para tirar. No es imposible elegir. No, no, no. Ah, claro, él quiere todo. No, no, no. Es eso. Quiero todo. ¿Y vos? ¿Vos qué preferís? ¿Quién? ¿Yo? Rocío. Grande o chico. No, pará. Pará. ¿Chiquita, obresa o larga y fina? Ay. ¿Por qué se volvió todo tan sexual? Sí, no sé por qué. Acá nos llega un mensaje al celular de abono que dice, Aus, real es así. Señorita, cálmese con los taurios. Ah, muy bien. ¿Quién dijo eso? No sé. Un mensaje nos llega al celular de abono, pero no podemos revelar. Acá ponen, van 40 votos. Literalmente es la primera vez que hay 50, 50 de Tengo Esperanza, la veo difícil en que hoy hay match. Así que todo está en sus manos, chicos. Claro. Literalmente todo está en sus manos. Y a la 101 personas que nos están mirando, un aplauso primero que nada. Gracias por estar acá, que estamos de lunes a viernes. 102, querida. 102, de 19, 30, 21 horas somos aguantar la toma. Tenemos distintas secciones. Hoy es aguantar la cita y les pedimos que se suscriban. Llegamos a los suscriptores. Porque yo pedí 10. Subieron 3 de que pidieron, pero subió mucha gente viéndolos. Así que pasa que hay mucha gente que no escuchó el pedido. A ver, yo quiero que se suscriban. 10 suscriptores no es nada. Miren el trocito, qué bonito que es. No nos da tan murad. Suscríbanse. Cuéntenle por qué es importante que se suscriban. ¿Por qué es importante que se suscriban, Fabri? Porque nada, así nos ayudan a nosotros a darle un buen contenido a toda la red social que es YouTube. Además de eso. El señor YouTube nos recomienda. Pero además de eso, si no se suscriben, no hay encuentro entre los dos. Ah, bueno. Díganle a los mismos amigos de Cerro Chato. Yo me puse todo profundo, loco. Todo profundo. La gente de Cerro Chato. Le mando un saludo a todos. Le mando un saludo. Dale. Ahí, ahí. No, no se escucha. No se escucha. ¿Yo? No se escucha, Pablo. ¿Por qué estoy teniendo un mal día? No sé. Vos no hagas lo que no te gusta que te hagan. Porque es lo mismo. Porque vos un día y no estás peré-pep y te preguntan y te enoja. Hoy no estoy peré-pep y me preguntás si estoy bien. Dejalo, Pato. O estoy mal. Dejalo, Pato. Flaco. Una productita. ¿Sos de Tauro? No hay más signos. Che, estoy como para que se toquen o algo. No. No, pero tipo el producto no se suena. Ey, ey, ey. Hay una sección. Esperen. Hay una parte del programa en la que se toquetean un poquito. Me parece un montón. Tranquilo. Estamos hablando de las manos. Mirá. Agustín. Agustín y Rocío. Mirá. Date un medio giro. Yo ya toco la mano. Él no toca mano. Pará, Rocío. Tranquila. Date vuelta. ¿Vos querés tocar otra cosa? Girá. Girá. Dale, ahí, ahí. Dale más atrás. Ahí. Ah. 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 No, pará. No, pará. A ver. No sé si puede sentir mucho de una persona. Le falta decirme que me odia. Empecemos por ahí. No. No. Odiamos a los Tauros, no vos. No. Pero pará, Roc. Yo soy de Capricornio, lo que pasa. Dale una chance para mí. No, no, obvio. Give him a chance. Capaz después le vemos toda la carta astral ahí y vemos. Por eso, capaz que él tiene un ascendente o un signo solar distinto. Por eso, capaz que no es nada Tauros acá. Claro. Vos tranquilo. Él para mí es el que tiene que demostrar que no es Tauro. Y yo creo que él tiene la chance. No, Tauro soy, soy diferente. Claro, que sos original. ¿Vos estás dispuesta a encontrar el amor, Rocío? No sé si, o sea, acá no sé si el amor, pero capaz en una de esas. ¿Un garche? Vos, Agustín, estás dispuesto a encontrar el amor. ¿Tienquito ahí? ¿Estás dispuesto a encontrar el amor? Si llega, todo puede ser. Bueno, bien. Llegamos a los suscriptores porque yo soy de los 55. Si no, no hay match. Entienden que yo termino el programa. Me pongo la hora y me da la mierda. Te apago todo y ya está. O sea, ya está. Apagá todo, Pacu. Literalmente. Nos faltan dos suscriptores. Dos suscriptores, ya está. Listo. Dale. MacTay pone match, Fabri y Pato. No, querido, eso ya quedó en el pasado. Tienes que actualizarte. Esta es la mala hoy. Censurálo. Pará. Votó más gente y hay match. 57% dice que tiene esperanza. Así que remontó. Yo tengo mucha esperanza, eh. Porque la esperanza es lo último que se pierde en esta vida. Muy bien, me gusta esa frase. Sí. ¿Es tuya? Sí, vos sabés que la patenteé justo antes de ayer. Es filosófico que estamos. Es tremendo. Llegamos, Pato. Llegamos o nos llegamos. Me encanta porque nos perdean entre los dos. Sí, sí. Se unen a descansar. Son una buena pareja, ¿no? Sí. Yo lo veo. Las que se pelean se aman. Los veo descansándose. Los veo pijeándose entre los dos, yendo a la cancha. Los veo tomando una chela, tomando mate. Caminando por la rama. Están viendo el programa y riéndose de nosotros, Pabri. Sí, mucho. El trole pesado este. Literal. Esta que no se saca el gorro. La otra que lo único que hace es comer nuggets y se ríe de mi amigo. Hoy está en la mala. Sí, sí. Pabri está en la malaza, pero me encanta un poco igual. Sí, sí, lo banco, lo banco. Uno no está acostumbrado a la conversación. No, 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 no. Dos comentarios te viven al principio y me... Sí, sí, sí. Me quedo callado. Mejor no lo leo directamente. Literal. Pato, ¿llegamos o no llegamos? ¡Llegamos! ¡Llegamos, carajo! No te lo llegamos ni le superamos los 10 suscriptores, así que yo sé que es momento, ¿no? Hermoso, es momento. Así que van a dar un doble giro, chicos, para los dos. El costadito. Quiero ver lengua. Dale. ¡Ay, muy bien! Dale, Agustín. Perfecto como vos y perfecto, Ro. Así que, ¿paso a hacer la pregunta, les parece, chicos? Pará. Voy a decir lo último. No sean ninguno de los dos los tarados porque ninguno quiso comer nuggets. Para rechazar las nuggets de McDonald's es porque alguna intención oculta había. Punto, seguí. Perfecto. Así que, ¿paso a hacer la pregunta? Siendo hoy 56. Ro, viniste acá, aguantaste la toma, aguantaste la cita, dejaste que te conociéramos más. Viniste desde Cerro Chato a buscar, capaz, al gran amor de tu vida, capaz, le das la chance de que te muestre y demuestre que los Tauro no son todos malos. Vos, hoy, ¿querés bajar el telón y conocerlo? Bajo el telón, bajo el telón. ¡Bajo! ¡Bravo, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, ni aplaudís, chicos! ¿Me aplaudís? ¿Tan mal estás hoy? No, no, no. Agustín, ¿viniste hoy, aguantaste la toma, aguantaste la cita? Hoy vas a demostrar que los Tauros se condecoran héroes. Hoy sos el rey, hoy marcás un golazo, papito. Hoy capaz la invitás a salir y se conocen y se gustan. ¿Vos bajás el telón? Sí. ¡Bien! Así que, siendo los dos Cs, lo que voy a hacer es, o lo que va a hacer Pato, mejor, les va a sacar el antifaz. No abran los ojos hasta que hagamos la cuenta regresiva, ¿está? ¿Puedo confiar en ustedes? Confía, confía. Perfecto. No lo sabrán. No sé por qué. Sáquense un poquito. Pará, mientras, Nicolás Bravo pone, entré a mis dos otras cuentas para dejar subs y views. ¡Va, bonito! Todos sean Nicolás Bravo, por favor. Perfecto. Así que, habiéndose arreglado los chicos, hacemos la cuenta regresiva, ¿le parece que? Vale. Esto es aguantar la toma y esto es aguantar la cita. Así que hacemos desde cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Abran los ojos. Hola. ¿Y? 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 eran los que se esperaban sacando de lado todas las cosas malas que me dijo es muy linda era para los Tauro no para él bueno bien ¿tienen su celular ahí? lo que van a hacer ahora es van a pasarse los Instagrams se van a empezar a seguir así que ahí van a ver si tienen alguien en común ya después arrancan a tantear la zona ahí vos que hablabas de tantear a ver ahí como que los veo un poco yo veo algo ahí a ver acérquense un poquito y contarles que hay uno de los citeros que vino una vez a aguantar la cita que ya están saliendo oficialmente así que hicimos un gran match se los encontró en un super el otro día juntos en la fila o sea momento especial igual nosotros no estábamos ¿qué tiene que ver? no es tan especial ¿estaban? ¿qué pasó ahí? ¿y cómo va en Instagram? ya pasé ¿y hay gente en común? roh, hacerme así a ver, no hay gente en común sí ah, pará ¿qué dice? ¿ah? ¿tu ex? lo sigo ¿tu ex? ah, ese pibe está ¿estuviste? ¿estuviste? ese pibe ¿estuviste roh? no, no ni lo sigo el micrófono tranquilos bueno, 159 chicos ¿les gustaría darse un piquito? un piquito o algo más ¿cerramos con un piquito entre ustedes o nos animan? si ella quiere decir tiene que decir claro tiene que decir las mujeres roh, ¿vos querés? hay que ser caballero un piquito bien ustedes son de tema bien, un piquito no, no nos vamos de tema es un piquito y cerramos abrí la boca así que así que Fabricio por favor si lo vieran en este momento como está sentado el que tiene más ganas de laburar muy cómodo literalmente bueno, nos remontemos mañana ¿quién pudiera laburar así de cómodo? ya soy Camille Rachman viste mañana nos vemos a aguantar el mic 19.30 a 21 horas nos reencontramos tremendo programón así que vengan súmanse y suscríbanse nos vemos gracias y nos vamos con qué con este piquito chau chicos nos vemos un piquito chau chicos nos queremos gracias no, no se puede gracias